Música Somos aquí de Cato Los Chaves, haciendo un festival de danza con todos los cursos. Son alrededor de más de 25 números que tenemos. Para el día de hoy es como para recordación para el tingrado del colegio, Cato Los Chaves. 26 números artísticos, pura danza, pura danza por clórica de Bolivia. Mi beneficio es que el colegio va a tener un tinglado donde la selección, la selección, la selección, el voleibol y el portador va a tener donde entrenar, cancha y todo eso. Tenemos que ir a buscar otro coliseo y ahí tenemos que ir a nosotros mismos.